Lo que me decían recién los estudiantes es, nos sentimos multiplicadores, como dijo el vicerector. Y era eso, la función era tratar de formar gente que pueda dar la discusión con nivel, con calidad, con conceptos, con nuevas ideas y que entiendan de lo que se está hablando. Entonces el hidrógeno verde, las nuevas tecnologías, yo creo que más las nuevas tecnologías, tienen eso. No son cuestiones sencillas que uno puede leer en un libro. Entonces necesita guías, necesita un montón de conceptos diferentes. O sea, pensamos que teníamos más de 14 docentes en diferentes unidades, desde motores, química. Entonces, nada, la energía que se generó, la cantidad de ideas que se generaron, hacen que los estudiantes te manden una energía a vos mismo, unas ganas de seguir formando, de seguir dando herramientas. Y lo que veo es eso, que hemos formado más de 60 personas con conceptos, con ideas, con nuevas posibilidades y con ganas de transmitirlo. Lo que generó es eso, son ganas de tener un proyecto de desarrollo en cierta línea y convocó a la universidad, que les demos a generar más herramientas, es central. Esta diplomatura de hidrógeno verde surge a partir de un convenio que se firma con el Estado provincial, impulsado también por Arabella, con el objetivo de aprovechar un recurso natural, un recurso sustentable, como es el viento, como es la energía cinética del aire, que la podemos transformar en electricidad y luego esa electricidad la podemos transformar en hidrógeno, como habrán podido estudiar a lo largo de toda la diplomatura. Nos interesa en particular fomentar este tipo de formaciones, que si bien son trayectos cortos como las diplomaturas, estamos convencidos de que la universidad debe involucrarse en este tipo de formación. Es necesario que la universidad empiece a dar respuestas a estas nuevas necesidades que la comunidad nos va marcando. No tan solo la formación de licenciados, doctores, magísteres, etc., sino también la necesidad de dar respuesta a estas necesidades urgentes. El reconocimiento a ustedes por confiar en una materia tan nueva y entender que si no nos animamos a ser innovadores y a ser pioneros, difícilmente cambiaremos todo aquello que reconocemos como necesario, cambiar. El mundo tiene problemas, hemos tenido registro de temperaturas de 48 grados en esta época en el hemisferio sur. Es algo alarmante porque estamos todavía en primavera y a la vez tenemos nevadas que se registra en la cordillera. Yo que voy y vengo paso de un calor extremo a un clima de nevadas en una época muy inusual. Así que estamos con situaciones que nos alarman. Por eso cuando iniciamos el gobierno pusimos entre otros ejes transversales, cambio climático y estrategias a futuro para combatir el cambio climático. Que en esta transformación energética, que es económica, como dijo el doctor Volsic, porque es clave la energía para mover la economía, participen todos. Por eso es que están ustedes haciendo una formación en conjunto impulsada desde este instituto, que es un instituto, el primero del país, que nosotros tenemos el primer plan estratégico de hidrógeno del país, que lo presentamos en la Agencia Internacional de Energía en París y se sorprendieron del método que nosotros estamos desarrollando para consolidar la estrategia de hidrógeno en la provincia. Esto constituye un método. Río Negro Suelo Urbano, Río Negro Más Trabajo, que es todo el programa de formación del Ministerio de Trabajo, toda la estrategia de hidrógeno que llevamos adelante con Daniel Sanguinetti y todo su equipo desde la Secretaría de Planificación, el trabajo que hacemos en conjunto con las universidades. Es un plan, es un plan de desarrollo. Y es un plan a mediano y largo plazo.